Comprobemos que Dani cuenta con todo lo necesario para su receta. Voy a hacer un caldo, pero no uno cualquiera. Voy a hacer un caldo gallego. Aquí tenemos alubias, alubia blanca, costilla salada, que he dejado desde la noche anterior a desalar. Aquí tenemos panceta, esto es tocino y, por supuesto, patatas. Y aquí dentro tengo una de las claves del caldo gallego. Una de las claves del caldo gallego es un producto de cerdo que realmente no tengo ni idea de por qué razón aquí no se hace. Se llama unto. El unto es la grasa que está alrededor del intestino grueso del cerdo. Y, Javi, para que veas que voy en serio, voy a hacer algo que probablemente tú no estás en disposición de hacer. Yo tengo a mis propios contrabandistas, como en fariña, para que me hagan llegar la clave de este caldo, que son los grelos. Y acaban de llegar por mensajero. Esto parece la serie Narcos. ¿Quién te ha mandado eso? Mi suegra, mi suegra y mi cuñada. Los grelos son una parte de los nabos. Tú pides un manojo y te mandan esto, ¿no? Te mandan media huerta. Aquí va a estar la diferencia entre hacer un buen caldo o hacer una cosa cualquiera. Nosotros queremos hacer una receta bien televisiva, ¿no? Vamos a meterle un poco más de sustancia y si no, Javi, igual se nos marea. Mucha gente irá de vacaciones a Galicia y el marisquito y el marisquito y la empanada. No, no. Como esto, no hay nada en la cocina gallega. Así que... Vamos a ir. Bueno, toda mi trayectoria profesional está ligada a EITB. Desde que empecé en enero de 2000 como becario en Radio Euskadi, casi 11 años de mi vida dedicado a madrugar y a dar las noticias por la mañana. Y en televisión he hecho también varias cosas, desde programas de debate hasta el lector de huesos, que fue un programa bastante sonado y ahora pues me faltaba esta faceta, ¿no? Que es la de concursante en un programa de cocina. Si es que hay que tocar todos los palos, hombre. Pero a nacer, ¿dónde naciste? Yo nací en un pueblo de Coruña que se llama Aspontes, con 18 años. Vine aquí a estudiar gracias al esfuerzo que hicieron mis padres y a que aquí vivía mi hermana, que se había casado con un vasco y vivía en Bilbao. ¿Y a tu mujer, dónde la conociste? ¿Aquí o allí? Bueno, es curioso porque realmente a mi mujer la conocía, somos del mismo pueblo, de hecho. La conocía desde hace años, pero nuestra historia de amor empezó cuando yo ya estaba aquí, en una de mis escapadas gallegas. O sea que... Y tenemos dos hijos de 8 y 2 años. Entonces tu mujer se vino aquí por ti, entendemos. Por amor. Bueno, no. Irresistibles, los ponteses. Pues esperemos que este caldo te quede también la mar de irresistible. ¿Y Dani? ¿Qué hace cuando quiere liberar tensiones? Yo tengo mi manera de desahogarme y de ocio, que casi siempre está vinculada a la música. Para mí la música es muy importante, me gusta la música agresiva, seguramente como contraste al hecho de que soy en persona un tío bastante tranquilo. Así que por algún lado me tiene que salir la furia y la furia me sale pues con la música, con el heavy metal. Para mucha gente el trabajo, el papel que yo hago no se corresponde luego con, en teoría, con la imagen que yo tengo en la vida real. Pues así, lleno de tatuajes, aunque esas barritas poco a poco se van rompiendo. Ya, pero da la impresión de que no fuiste un adolescente precisamente modélico. Pues en el instituto tuve mis problemas, supongo que como casi todos, no era el Dani formal, formal que sale dando las noticias. A mí siempre me gustaba estar con los malos, con los malos de la clase y con los repetidores. Y curiosamente, pues en mi guela había varios de esos. Empezamos a liarla, primero a pintar todas las mesas. Hacíamos desde órganos reproductores masculinos hasta calaveras y cualquier garrulada que se nos ocurriera. Pero, como la profesora nos dejaba hacer, fuimos subiendo, ¿no? Fuimos aumentando la provocación. Hasta que un día, cuando íbamos a entrar en la guela de música, dos hermanos, que eran dos auténticos piezas, no tuvieron mejor idea que calentar la manilla con un mechero. Para que cuando llegara la profesora, ya sabes, ¿no? Y esa fue la gota que colmó el vaso. Nos expulsaron 15 días del instituto y, bueno, acabé repitiendo un curso y todo. O sea que, sí, sí, mi padre llegó a decirme en su momento que o cambiaba de vida o me metía a currar. Y yo creo que fue entonces un poco cuando se me pasó la tontería. Y después de eso, pues empezó un poco a poco la remontada de Dani y le entró el sentido común. Y entonces empecé a pensar en ser periodista serio de informativos. Así que no os preocupéis, padres y madres de Euskal Herria, con el heavy de todo se sale. Él quiere que conozcamos a su hijo. Otra cosa es que él quiera conocernos a nosotros. Arnau. Lo dicho, el crío pasa a tres pueblos. Arnau, esto siempre así, ¿eh? Llamas 70 veces hasta que te hace caso. Arnau. ¿La honda que hay eso? Vale. ¿Va ahí? Venga, arrime. Corta los grelos. Arnau, ¿qué tal cocina Aita? ¿Hondo? Sí. Siempre que hace una comida está rica. ¿Qué sueles hacer con Aita? Cuéntanos. Pues jugar partidos a fútbol. Jugar y verlos, ¿no? Sí. Y si te preguntamos cómo es, ¿qué nos dices? Eh, bueno, no sé mucho de él. Es majo, tiene patiencia. Pero alguna bronca te echará de vez en cuando, ¿no? Sí. Sí. Sí, me la he hecho mucho. ¿Te he hecho mucha bronca, sí? Sí. ¿Y por qué? ¿Cómo te portas tú? Vale. En fin, nada nuevo bajo el sol. Las patatas ya están hechas, así que vamos a echar los grelos antes de que se nos empiecen a ablandar demasiado. Esto está ya preparado. Vaya, hombre, mira, ¿en qué momento? ¿El que faltaba? Javi. ¿No podías llamar en otro momento mejor? Ahora que iba a echar aquí la clave del plato, mira. Mira esto, mira. ¿Ves lo que tengo aquí, no? Sí, sí, lo veo perfectamente. Esto tú te pensarás que es lechuga, ¿no? Pues no es lechuga, Javi, no es lechuga. Al final te ha llegado y te lo han podido mandar, ¿no? Claro, es que hay que tener influencias, tío. Hay que tener contactos. Bueno, ¿qué? ¿Cómo vas en la cocina? ¿Qué tal estás? Quiero que veas el aspecto del caldo, para que veas qué material vais a tener que probar mañana. A ver, a ver, enséñame. Está un poquito claro, ¿no? Un poquito claro, sí. Ahora no te preocupes, que ahora con los grelos va a coger consistencia. Tienes que tener en cuenta que cuando cogemos una receta con tanta historia, hay que bordarla. El punto de los grelos, que cada punto de cocción sea el adecuado. Si los grelos tienen que quedar bien y las patatas no se tienen que pasar, no me des más la chapa y déjame echar los grelos, porque se me van a pasar ahora al final por tu culpa. Un abrazo. Agur. Venga, Javi. Si empezamos así, llevo mal camino. Este ha visto caldo gallego en las películas. Ni en internet lo ha visto. Ahora sí que esto ya es otra categoría, ya verás. Te asombraría saber todo lo que ha visto Javi en cuestión de cocina, amigo. Toma, ayuda, Pello. ¿Ves? A ver cómo remueve. Así. ¡Oh! Así. Pues ella es Patri, mi mujer, la madre de estos dos terribles y la que tiene que cargar con todo esto cuando Dani Álvarez tiene que hacer de Dani Álvarez en la radio o en la tele. Dani cocina súper bien, muy bien, muy bien. Y además que es don paciencias y eso hace que en la cocina salga mucho mejor. Sí. ¿Y cómo es Dani en casa? ¿Cómo le veis? Tal cual. Quiero decir, es una persona muy cercana, es paciente, amable. Somos del mismo pueblo. Nos lo ha contado antes Patri, pero ¿cómo surgió el amor? No nos hicimos caso hasta pasado mucho tiempo. De hecho, él ya estaba viviendo aquí en Bilbao, ya estaba trabajando aquí, yo tenía mi vida también en Galicia. Y de repente, unas navidades, pues nos miramos. Os mirasteis, ¿eh, Dani? Y hasta hoy. La mirada del amor. Mira, Javi, que estamos muy preocupados por el color y la textura y no sé qué. Mete la boca aquí, vas a comer sin mano. Mi caldo gallego. Un plato aparentemente sencillo, solo necesitas tener buenos ingredientes y un plato que da consistencia. De hecho, puede ser perfectamente plato único. Este plato es el de la victoria del programa de hoy. De lo que no tengo ninguna duda es de que, a pesar de que le saquen pegas y defectos, el que tenga el tupper se va a terminar el caldo. Así que, a partir de ahora, a pelear porque es el caldo heavy metal y voy a ganar. ¡Gracias!